¡Rooool! ¡Bienvenido! Una forma más de Así Somos. Bienvenidos, bienvenidos todos ustedes en sus casas. Bienvenidos también, mi querido panel. Por supuesto. Vamos a asiento. Y comenzamos, Felipe, con... Ayer, mi querido Eduardo, niña, zalfate, dejamos la patá. Quedó la caca. Rompimos las redes sociales, la sintonía para arriba. ¡Con el mentón! ¿Por qué? Porque aquí desnudamos en estricto rigor a Silvestre Estalón. Porque demostramos con pruebas fehacientes que él copió y calcó la vida de un boxeador para darle vida a la película que le reportó mil millones de dólares. ¡Rocky Balboa, compadre! Y vamos a ver la pelea de Mohamed Ali en la que Estalón basó justamente la película de Rocky Balboa. ¡Nobo material también! Mira esto, nuevo material. Esta es la pelea de Rocky con... Apollo Queen. Sí, señor. El bailarín destructor. Increíble. Y ahí está el uppercut de este semental italiano. ¡Uppercut! Y tumba... Sí, señor. Insisto, al bailarín destructor. ¿Cuál es la principal característica que tenía Mohamed Ali a pesar, además de pelear con la guardia baja? Que bailaba. El pasito, pues, señor. El pasito cachetón. El pasito cachetón. Mira, Ali. Pero puede que le diga algo. A ver, es absolutamente improbable que un pugilista, no con la experiencia de Mohamed Ali, lo haya podido tumbar alguna vez. Exactamente. Sin embargo... Solo pasa en la película. Sin embargo, en la pelea entre Chuck Gepner y Mohamed Ali... ¿Sucede? ¿Casus Clay? Bueno, Casus Clay cae. ¿Qué? A pesar de que el sangrador de Bayonne era el número 8 del ranking. ¡Ay! Casus Clay por lejos el campeón del mundo. ¡Miren! ¡Güeyón! ¡Botó el campeón! Pero se tropezó. ¡Oh, qué raro! ¡Es raro! El mismo uppercut. El mismo uppercut. Y se enojó, güey. Perdónenme. Mohamed Ali solo cayó con Fraser en algún momento. Sí. Pero con este tipo no tenía cojo. ¿Por dónde? ¡Es truco! ¡Es truco un queso! Es raro, ¿no? Es raro, por lo menos. Creo que ahí, de alguna manera, Sylvester Stallone empieza a decir, ¿saben qué? Yo creo que esta es la historia que yo necesito para inspirar a un boxeador que no tiene cómo ganarle al destino y menos al número 1. Exacto. Pero lo logra. Fue muy visionario. No hay que rechale eso. Año de 1978 y lo reconoce, tranquilo. Con el pelo para seguramente cuando grabó Rambo. Pero se refiere a Rocky. Miren, en los lados. Yo escribí en varios lugares y nada sucedió. Yo tenía un gran parte en el film. Y finalmente, yo estaba realmente spiraling downward fast. Y quería escribir algo sobre la manera que sentí. Pero yo sabía que mi historia no era comercial, no era translatable en muchas lenguas. Y luego, como la feo hubiera, fui a un boxeador en la noche y vi a Muhammad Ali y Chuck Webber. ¿Se recuerdan cómo sangraba a Rocky en Rocky 1 y sobre todo en Rocky 2 cuando pelea con Apolo Creed? ¿Se recuerdan cómo sangraba, no? Y un tipo que no tenía cómo. De hecho, en la película Rocky, Rocky pelea con el campeón, con Apolo Creed, solo porque Apolo Creed quería de alguna manera destrozar a un tipo, hacerlo polvo en el ritmo. Y eso es lo que buscó. Por eso llegó a pelear con él. Que es exactamente lo mismo que pasó con un caso. A Apolo Creed le gustaba el show, de alguna manera, citando la película, y quería darle la oportunidad a un novato. Que no tenía cómo. Que fue lo que hizo a Muhammad Ali, pero no tenía que probarle nada a nadie. Exacto. Andrea. Primero, no, yo es increíble, no puedo creer que a alguien con la cara de Estalón haya ganado tanta plata. ¿Cómo? Increíble. Yo encuentro que es uno de los hombres más guapos del cine. No me entro. No, en serio. Hay un montón de coincidencias. Ayer veíamos, por ejemplo, cuando Apolo se agrandaba en la película, decía, yo entrenaba a la mitad, le ganaste, desgraciado. Y Cassius Clay también hizo lo mismo cuando tuvo que jugar con Chuck Webner. Así, pues, tal cual. Se agrandó. Y de hecho, pongan atención, porque esto a alguien nosotros lo mostramos y desnudamos a Sylvester del Salón de qué manera él había copiado una historia para hacerse millonario con la película Rocky. Y el año 1977, es decir, un año después del primer Rocky, bueno, Sylvester del Salón con Cassius Clay se juntan en los premios Oscar. Hacen una parodia. Ni tan parodia, porque Mohamed Dalí le enrostra que el verdadero Apolo Creed es él. No lo digo yo, lo dice Cassius Clay, mire. I don't know about anyone else, but I really feel it's a privilege to be here tonight, and I'm going to try my best to, bye. Can't you see how I'm working? I'm the real Apollo Creed. You stole my script. You stole my script. I'm the Apollo Creed. No, I saw it, I watched the movie, you stole my script. All that was me. I'm the Apollo Creed. You can put me on for you. Show me what you can really do. Claro, porque de alguna forma, Sylvester del Salón lo que está haciendo, no solo copia ni plagia la historia de Chuck Gembert, sino que además también la historia de Mohamed Dalí. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Quién es Mohamed Dalí? Apollo Creed, que está en Rocky, Rocky II, Rocky III y Rocky IV. Sí, señor. Perdónenme, hasta ahí las más exitosas de las sagas de Rocky. Ah, no vale. En la película de Rocky, Apollo Creed, el gran campeón, lo ningunea en una conferencia de prensa y se burla de su nacionalidad o más bien de su origen italiano. Pongan atención a la siguiente escena de la película, por favor, miren. Le preguntan a Apollo Creed qué opina de su contrincante. El Salón está con su mujer viendo, la transmisión había sido horas antes. Y fíjense, le dice, es italiano, claro. Ah, si no sabe boxear, seguro sabe cocinar. Y se está burlando y le toca la cara. O sea, no solo se minimiza, sino que además se burla. Exacto. Pero si yo les contara que previo a la pelea entre Chuck Gembler y Cassius Clay, Mohamed Dalí pasa exactamente lo mismo. Es decir, Mohamed Dalí se burla de su contrincante. Miren. 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 Bueno, negro, el otro es blanco. El negro es campeón del mundo. Es claro. El blanco es el retador. El blanco no habla. El negro solamente es una verdadera máquina de verborrea. Absolutamente. De burla, de minimizar al contrincante. No, pero solo se parece. Estamos viendo la pelea en que Mohamed Ali, en la que Stallone basó justamente la película Rocky Balboa. Bueno, dentro de las cosas que hacía este campeón nuevo, cementán italiano Rocky Balboa, eran algunos comerciales, pero también hacía espectáculos, ¿no es verdad? Y uno de ellos, él, como campeón del mundo de los pesos completos del box, frente al campeón mundial de la lucha libre. ¡Wow! Dos disciplinas, nada que ver. Dos disciplinas, nada que ver, pero que de alguna manera mostraba el espectáculo. Pongan atención, por favor, porque esto ocurrió justamente en Rocky III, en el año 1972. Por supuesto, los relatores dicen, lo va a matar. Obvio que la diferencia es notable. Y pongan atención, ahí está Mickey y su entrenador, donde lanzan a Rocky. En aquel entonces ya era el campeón de la pelea, y lo lanzan fuera del cuadrilán. Si yo les contara que Chap Gemner, que no fue campeón, pero también tuvo una exhibición... Hacía beneficio. ...con el campeón del mundo de lucha libre, y adivinan dónde terminó, fuera del rey. ¿Me creerían? Por favor, director, cuando quieras. No, pero esto es coincidencia. ¡André el Gigante! Con André el Gigante, exactamente. Año 1976. Mira qué coincidencia. Un año después de haber peleado con Mohamed Ali. O sea, una vez que el sangrador de Paglion se había hecho famoso. Y miran dónde termine. ¿Dónde termina? Nada menos que fuera del cuadrilátero. Ustedes lo pidieron. Nosotros somos humildes servidores. Lo rompió en las redes sociales, y lo quisimos mostrar con nuevos antecedentes. Los mejores datos respecto a la pelea que inspiró a Sylvester Stallone. Para crear Rocky Balboa. Amigos míos, sin lugar a dudas, el gran, gran estreno del próximo año 2016 va a ser Batman vs. Super. Pero todavía no existe un tráiler oficial, pero, ¡ay, ay, ay! Los fanáticos ya hicieron uno, porque hoy día presentamos tráiler falsos, pero ojo, de la mejor calidad. Ellos no tienen plata, solo imaginación, una editora, y hicieron lo siguiente. Ya hay tráileres, sí. Esto está sacado de muchas partes. Mira, un verdadero tráiler profesional. Mucha atención, donde vemos que Lex Luthor, que va a ser, ¿cierto? El gran amigo Superman, va a ser el archivillano de esta película. La película, atención, con imágenes de El Hombre de Acero, de Ben Affleck, que va a interpretar a Batman, mezclado con las ya conocidas películas del hombre murciálogo. Y el mismo actor que va a interpretar, pues, en un futuro temprano, a Lex Luthor, lograron hacer un tráiler que no hay nada que envidiarle seguramente a la película que se estrena el próximo año. También juntaron imágenes de juegos de video. Las frases justas, precisas, para ir edificando un guión que ya se nota que va a ser, yo no sé, si mejor la película o este tráiler hecho solo por fanáticos, con las puras ganas, nada más. En la que haga el tráiler, pues, mira, y ojo, se agarran. Acaban de ver imágenes sacadas de un juego de video, mezclado una película con otra, y tratando de reunir a dos superhéroes que nunca habían estado juntos en la pantalla grande, y que, sin embargo, no damos crédito a los ojos, revisando lo que ya podría hacer. Mira, porque también aparece la Mujer Maravilla, el tráiler tan esperado que aún no existe, pero que los fanáticos no lo brindaron de Batman vs Superman. ¡Qué maestro! Pues, mira, 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 si un hombre puede hacer la diferencia, y atención, entra la Mujer Maravilla, y se encuentran por pederas ambos en pantalla. Y ya, compadre, no sé cómo irán a hacer el tráiler oficial, pero dudo que sea mejor que eso. Sí, sí. Bueno, te pasaste, es increíble. Estás increíble, ¿cómo se pasó? Es impresionante. Bueno, hay técnicas distintas para hacer estos tráiler falsos. Lo que acabamos de ver fue un tipo que simplemente de YouTube bajó distintas películas y tráiler de juegos de video, hizo el suyo propio. Perfecto. Hay otros que le cambian el sentido al tráiler. Una de las obras maestras del cineasta Juncker es John Woo, es Contracara. John Chavolta y John Cage se cambian los rostros, villano y policía. Y es una película de acción con mucho tiroteo. El tipo agarró esta película y dijo, convirtámoslo en una película de amor homosexual. Mentira. Contracara gay. ¡Atención! Así como, secreto en montaña. Exacto, tráiler falso. Mira. En esta versión, John Chavolta pierde a su hija. Eso derrumba su matrimonio. Claro. Mira. Por otro lado, existió un criminal. Nadie lo detenía. Era el rey de la prisión. Simpático. Atención. Y de repente se encuentra. Casualidad. Un policía y un villano. Mira, mira, mira. Atención, atención. Se vienen desnudos. El poder del montaje, señores. Todas las escenas son de la película. Me tiran la tirola. Le tiran la tirola. Tengo un antojo. Mira. Y atención, ¿cómo se lo dijo su esposa? Claro. Mira, ¿qué disfrutó más? Tu cara, tu cuerpo. Al momento que yo le sacaba de la primera película. Mira. Terapé de pareja. Todo esto existe en el film original. Mira. ¿Te gusta lo que ves? Y le saca pica con el anillo. Claro. No. Porque le gustaría estar casado con él. Con John Chabot. Mira. Sin embargo, el villano tendrá su oportunidad. Porque hay verdades que no se pueden negar, como dice la pantalla. Porque el policía lo busca. No se conformó con la esposa después de haber perdido su hija. Mira. ¡Huevan! Y como que le da un beso. Sí. Te amo jodidamente. Te lo contaron. Y atención. John Chabot. Nicolas Cage. En. Facharra. Igual. Bueno, encima la música le da, pero ya, y todo esto. Pero, ¿cachai? Que prácticamente le sacaron todos los tiros. Y trabó esta con la perita partida. Como lo mira. Que no sabe si le gusta más su cuerpo o su cara. Exacto. Todo es eso. Absolutamente. Todos los textos. Y además en la justicia he encontrado con la villanía misma. Pero lo dices con un poco de gusto. Hay más. Atención, amigo mío. Nosotros todavía nos queda algo del Espíritu Santo en el cuerpo después de que salimos, obviamente, de la Semana de la Resurrección del Señor. Pero fíjense que, según este trailer, de los creadores de Bastardo Sin Gloria y Diango, es que no hace una nueva versión de Jesús más encabronado con la vida. Y este es el resultado. ¿Serio? Y Jesús como Diango. Mira, mira. De los mismos creadores. Gran película. Gran película. Peliculón. Es que todo esto es un estilo tarantino. Mira. El momento de resucitar saliendo de la tumba a Jesús. Tarantino todo el rato. Y sale, güeyón, armado. ¡Nadie, güeya, compadre! ¡Feliz! Contra los romanos. Y a los Kilbill, por supuesto. ¡Toma! Mira, en la famosa escena de Bastardo Sin Gloria. ¡Excelente! Cuando Andrés lo montaba a matar a Alemanes, aquí en Romano. Pero hagan la película. ¡Feliz natal! Jesús con metrallete completamente. Mira. Y Samuel Jackson como juda y cariote. ¡Cállate, claro! En una versión completamente a los tarantinos de Jesús armados para los dientes. ¡Di, Jesus! Mira, atención a la crítica que dice. I never knew how much Jesus used the N-word. ¡Jesus un-crash! I don't know how much Jesus is a nice Jesus. ¡Excelente! ¡Felículas que no existen! Y traerle el paso para todos los paneles de conversiones libre, amigos míos. Espectacular, amigos míos. Esta noche les traigo malos amigos. Siente que cree tener buenos amigos, que se reúne con ellos, que participa en fiestas. Pero que se da cuenta que no, que son malos amigos. Como acá a veces pasa. ¡Desgraciado! Estos tres. Hay un carrete de tres amigos. Los pasaron increíble durante toda la noche. Se emborracharon a cagar. Pero uno terminó más curado que los otros dos. Y los otros dos ahí se dieron cuenta. Que dentro de ellos habitaba un mal amigo. Corre, señor director. Mira lo que le hacen, por favor. Atención. El tipo estaba durmiendo. Y los otros dos le levantan la manta. Y le llenan de aerosol la zona del ano. Del poto, de los cachetes, de la raja. Y mira. Lo llenan de... ¡No, no! Y cuando me enseñó, mira. El otro está raje curado. Mira, mira. Está tan curado que no la adiciona. Pero realmente, siente que el poquito se quema. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Es un poquito! Pero el güey le llevaban la raja. ¡Obvio! ¡Obo por la cara! ¡Obo por la cara! ¡Multa gran cosa que no entiende que qué te le pasó! Pero... ¡No, la acabo! Pero eso... Se puede repetir. A mí me gustaría saber cómo le quedó el botito y las bolitas porque eso se pega. Son malos amigos, no malos vídeos. No, se pidió en la raja, pero... No, se pidió en la raja, pero... De hecho, si no le gustó, si no le gustó, le muestro otro. Encantó, Eduardo. Atención. Dos amigos. Dos amigos que desde muy pequeños creían que se conocían y que se querían a la perfección. Uno le dice, ¿sabéis qué? Vamos a hacer un truco y lo vamos a grabar. Yo voy a poner una pelota de básquetbol sobre un skate. Tú vas a abrir las piernas sobre la pelota de básquetbol. Ya es mala idea. Y yo le pego al skate y ahí te pego en las bolas y grabamos el video y tenemos mucha visita en YouTube. Mala idea. Mala idea. Pero ojo, porque no es mala idea, es mala idea. ¡Toma! ¿Por qué? No, ¿a qué le hizo la amiga? Mira, le va a pegar a la pelota... Se supone que le va a pegar a los kiwis, pero... ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Excelente! ¡Mueve, de nuevo! Se suponía que le iba a pegar en las bolas al de adelante, pero al de adelante se corre, es un mal amigo y pasa lo siguiente. ¡Muy bien! Ahora está bien, ¿eh? Mira, mira. Es casi que usted es divina, tal vez. ¡Mira! La polera del detrás parece la polera de salvo, un poco. Ahí tiene un aire. Tiene un aire, tiene un aire. Claro. No se revienta eso así, Alfa. Yo lo encontré bueno. Yo lo encontré nivel... Bueno, bueno, bueno. Nivel arreglando el canazo. Vamos mejorando como cañón. Así. Amigos de carrete. Dos se curan como rajas en el campo. Se quedan dormidos. tranquilitos y llega un amigo que uno creía que era amigo, pero no, era un mal amigo. ¿Por qué? Porque Esteban hizo lo siguiente correo de dos, señor director. Mira. Ojo con lo que lleva en la mano. ¿Qué lleva? ¿Una motosierta? ¡Oh, bueno! ¡Qué peligro! ¡Un mal amigo! ¡Peligro! Porque si arrancan para donde está, él le corta la cabeza. ¿Por qué lado? Podría ser. Podría roto el video. Es que te digo que hay que saber con quién curarse. ¡Sí! Eso es muy importante. Una buena lección. Hay que curarse con buenos amigos, no con malos amigos. Porque uno lo sabe hasta que ve que son malos amigos. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Como estas dos niñitas rusas. Muy bien, Andrea. Ellas posan para la cámara. Posan para la cámara. La verdad es muy buena. Posan para la cámara, las dos niñas rusas. Y tienen un dinte de dragón. Esta florecita que como que... ¡Ah, sí! Como las cartas que no decían. Y el papá dice, ya, les voy a dar un video, se ven tan lindas las dos. Atención. Con el video, señor directorio, malos amigos desgraciados. Mira. Ahí. ¿Qué dice? Un, dos. Ahí sí. Partió esta buena. Partió esta buena. ¡Ahora sí, mierda! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡Fuega! 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 Porque la típica, la típica mina linda, que hueve a la fea! ¡Fuega! ¿Fuega no era la fea? Ya. Sí. ¡Ya, que hueve a la moroseja. ¡Fuega! Pero bonita. Quizás, antes recuerda a la Flo. Entonces, por eso está ahí. Exactamente. Ahí montaba. Aquí está. Ahí encontrado. malos amigos. Había un compadre que estaba grabando un video tipo selfie con la cámara frontal. Entonces se veía la cara del tipo y todo lo que pasaba atrás de él. Atrás de él, su amigo viene en un skate. El amigo tuvo un percance y él que creía ser buen amigo, es un mal amigo, desgraciado. Está grabando. Ah, pero esta era mi idea. Se parece a mi niño. Pero ya tiene cara. Atención, atención, atención. ¿Era el amigo? El amigo. Míralo, míralo, míralo. Oye, oye, especial y mal amigo. Especial y mal amigo. El amigo nunca más comió. El amigo le faltan piezas de ensalos. No, el solo bebe. Oye, 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 yo sé que yo no soy la Florencia, pero aún así, ¿le puedo pedir de nuevo? No, atención. ¿Por qué no dices mal amigo? Porque debería haber ayudado. Pero no, siguió grabando, mira. Muy bien mi Aliso. Ahora, bueno, el Arrumpio quedó con la dos. Saca Hugo, el Ocicazo, mira. Saca Hugo, el Ocicazo, güey. Y me pone cara. Me pone cara, güey. Se cayó. Es desgraciado. ¿Qué hace? Se le ayuda. Entonces se llama Malos Amigos, por ejemplo, no le quiero quedar en la casa. Y tengo un video en donde un grupo de amigos se juntan. Ellos desde el prekinder se juntaban, se querían, se acompañaban y llegó la despedida soltero de uno. Ah, ya se titulares. Vamos a ganar un video en el cual vamos a demostrar que hace los abdominales más rápidos de la historia. ¿Por qué así? Malos amigos. Mira. Mira, te vamos a tapar con esta toalla y cuando te saque la toalla, tú vas a hacer el abdominal rápido, fuerte, con energía. Ya es raro. Y le vamos a grabar. Una. Perfecto. Bien, bien, bien. ¿Qué tienes? Hemos visto cada vez más experimentos genéticos, pero hoy traigo algo realmente increíble. Experimentos genéticos con animales nunca vistos. Pongan atención a lo siguiente, por favor. A ver. Les voy a mostrar ranas transparentes. Chucha. Peces fosforescentes. ¿Para qué? Un cerdo musculoso. ¿Qué? Además, veremos algunos animales que hoy tienen órganos humanos. ¿Qué? Polémicos. Experimentos genéticos en animales. Más adelante, ¿a quién así son? Lo que nunca deja sorprender son los últimos avistamientos y registros de video de objetos voladores no identificados. Esta vez les traigo algo aún más espectacular. Estas son flotillas, flotas de un montón de naves que han sido registradas, como este ejemplo que ocurre el 24 de marzo del año 2015. Hace nada. Atención, que este fenómeno que ahora estamos viendo en pantalla se vuelve a repetir en esta misma ciudad. La cantidad de material que tengo respecto no a un OVNI, no a dos ni tres, sino que flota de aquellos, todo a la vuelta de esta breve pausa comercial. Por favor. Siendo que los avisamientos ufológicos son ya una sección de este programa, nunca hasta ahora habíamos mostrado flotas, vale decir, una gran cantidad de objetos voladores no identificados, como lo que ocurrió en esta comarca en Francia de Surren. Atención, estamos el 20 de octubre del año 2012, tenemos las últimas apariciones de OVNI en calidad de flota, pero atención, vamos revisando algunos ejemplos clásicos que obviamente nadie ha podido desmentir. Cuando hace un zoom, lo que al principio parecía ser simplemente una luz, un destello durante el atardecer, nos damos cuenta que hay varios de estos objetos que se entrelazan, se cruzan peligrosamente, si es que estuviéramos hablando de aeronaves construidas y conocidas por el hombre acá en nuestro planeta. Sin embargo, sin querer arrancarme con los taros respecto a las múltiples teorías que hay del posible origen de este fenómeno, si es que vienen algunos que dicen que son seres de otro planeta que nos visitan, hay otros que dicen que son los verdaderos amos de la Tierra y que siempre han existido acá, y otras teorías interdimensionales y un largo etcétera. Pero atención, ¿qué cosas en el año 2012 de inmediato podemos descartar? La amplitud de la presencia de drones no era tanta como hace un par de años. Por otro lado, claramente eso se descarta de inmediato como cualquier tipo de insecto autoluminescente, como una lucierna, por ejemplo, porque ya se calculó que es la debida distancia. Y la distancia nos entrega además una cierta dimensión de estos objetos que, similares entre sí, tienen aproximadamente entre 10 y 12 metros de diámetro. Vale decir, son aeronaves importantes que no son artificialmente controladas desde afuera, sino que parece tener sus tripulantes en el interior, con movimiento inteligente, predefinido y que incluso parecen que en esta campiña, mucho más desolada, con poca presencia del ser humano, aterrizan y terminan depositándose en el suelo. Atención, siempre se ha dicho, y usted téngalo bien en cuenta esto, que si llega a grabar un objeto de olor no identificado, lo más importante es grabarlo hasta el final, hasta que desaparezca de su vista, buscando en aquello que puede hacer un movimiento brusco y ya no deje ninguna duda, o que sencillamente ver hasta dónde llegó. En este caso, estos objetos terminaron pasándose todo, cosa que obviamente era imposible para cualquier aeronave, ya sea con un tren de aterrizaje tradicional o algún tipo de experimento. Atención, amigos míos, nos vamos a Río de Janeiro, Brasil, por supuesto. ¿Qué se vio en aquella ocasión hoy día revisando los avistamientos de flotas de OVNI? Esto es el 24 de marzo del año 2015. Hace nada. El testigo captó este avistamiento con la cámara de su celular, menos mal que obviamente los megapíxeles son cada vez mayores y podemos tener un mejor registro. Excelente maestro. Distintos colores. ¿Aparecen? ¿Aparecen de repente alguna? A ver, cuando el testigo acusa de que aquí no hay nubosidad, sino que simplemente las luces aparecen y desaparecen, no es porque están detrás de algún objeto que está entre ellos y la cámara, sino que sencillamente parte de su energía, que no entendemos cuál es todavía la verdadera función de su luminosidad, parece ser que ellos la pueden apagar y prender prácticamente a voluntad. Salfat, la cámara está apuntando hacia el horizonte, hacia el mar. Hacia el horizonte, absolutamente, amigos míos. O sea, podrían ser OVNIs, una flora de OVNIs que aparecen y desaparecen desde el mar. De todas maneras. Ahora, usted acaba de dar un punto muy interesante, que pareciera que todo OVNI es un OVNI. Parece que todos tienen la capacidad de sumergirse, así comenzar en las volcanes. ¿Están todo el tiempo en el mismo o se están moviendo? No, están todo el tiempo apareciendo y desapareciendo sobre la misma línea y no están corriéndose de la chistina. Tienen un movimiento, fíjense que nunca se separan mucho de la fila india que están generando, pero quiero que ustedes guarden esto en la memoria, porque en el mismo lugar esto ya se había manifestado antes con mayor claridad aún. Pareciera que la manifestación ufológica en este sector de Río de Janeiro siempre se presenta como descendiendo en fila india. Ojo, todo parece indicar, pero esto es tan solo una hipótesis que se ha arrojado respecto al fenómeno que ustedes están viendo en este momento en pantalla, es que quizás arriba de ellos existe una nave aún más grande que está de alguna manera descargando estas luces de manera individual del cual todavía no se pudo determinar el tamaño. Y ojo, entonces quizás no serían OVNI, pero sí parte del fenómeno serían Foo Fighters o esta especie de sonda cuyas dimensiones podrían ser no más grandes, que van desde una pelota de básquetbol, de diámetro, hasta algo un poquito más ancho, como una mesa de sonda. Que tú nos decías que los Foo Fighters son como los drones de los extraterrestres, ¿no? Excelente, amigo mío. Eso, claro. Son sistemas de espionaje o algún sistema, ¿cómo decirlo?, de escaneo que tienen, en donde no son tripulados, sino que están hechos con una energía condensada. La verdad es que supera cualquier cosa conocida o siquiera imaginable por la ciencia actual de aquí en la Tierra. Atención, compañeros. Hoy día que estamos revisando impactante y para muchos categóricos evidencia de estas flotas OVNI que parecen decir claramente, una vez más, que no estamos solo. Atención con el que viene ahora. Nos vamos a Seúl, Corea. Ya, esto es tan descarado que la verdad es que no sé cómo cuadrarme frente a semejante avistamiento. Ahora, lo que estamos mirando es algo que fue exhibido en dos noticiarios, dos canales de televisión, dos cadenas importantes, que hicieron la vega. 18 de agosto del año 2011, y al igual que en Japón y China, que ellos se toman bastante, bastante en serio, cualquier anomalía en su cielo, hay que decir que son países en constante pugna, solo Corea, está dividido en dos, y cualquier cosa de un fenómeno no debidamente informado, puede generar algún tipo de sospecha de invasión o ataque. Los vecinos del norte. Sin el más lejos. En Corea del Sur están en permanente vigila. Bueno, si aparece algo en el cielo, preocupante inmediatamente, porque es súper probable que vengan a atacar. Tal cual. Exacto. Revuelo impresionante a nivel mundial, apareció en un par de noticiarios y finalmente, de hecho la toma es bastante escandalosa. Una vez más, los noticiarios, no así, la persona que hizo el registro, hizo la vega. Dijo, pasaron por ahí aviones, hubo por ejemplo algún tipo de exhibición de globos, ya sea de uso personal o que puedan portar personas, nada de eso. ¿Qué fue? Por lo menos, quedemos en que son objetos no identificados, ya que nadie pudo dar una respuesta fehaciente. Pregunta al millón. Dijeron, ¿qué decía el radar? El radar poco y nada tuvo que opinar, puesto que no aparecía. Siendo que estuvieron, digamos, en una gran cantidad y por mucho rato. Pero atención, amigos míos, esto es también de hace muy poco. Nos vamos a Rusia, amigos míos, ahora. Es del 23 de marzo del año 2015. A mí, muy reciente. Esto está al oeste de Rusia, en Colomna. Lo que vemos ahí es realmente impresionante. Cuando uno ve estos fenómenos, muchas personas tienden a creer que se trata de un solo objeto. Y las luces serían el perímetro. O la parte de atrás, por ejemplo. Exacto. O la parte de abajo a atrás, por ejemplo. O la parte de apoyo también. Claro. Bueno, finalmente, el hombre que grabó esto dice que algunas de estas esferas luminosas que iban aglomeradas, comenzaron a separarse, como las que están más arriba a la izquierda. Ya. Algunas se separaban simplemente para volver al grupo. Y siendo que, en estricto rigor, la mayor cantidad de ellas formaban esta especie de forma triangular. Sin la base, fíjate que la gran parte de toda esta exhibición que se mandó de parte de estos objetos no identificados, permanecían muy cerca unos de otros. Una vez más, Rusia que tiene, siendo uno de los países que es mucho más transparente y abierto en los casos de clasificación OVNI. Ellos no esconden nada. Si bien hacen una investigación previa a nivel estatal, de inmediato y ya pronto sacan todas sus evidencias y conclusiones a la luz pública. En este caso, esos son objetos voladores no identificados con una potente luz que varían conforme se van acercando entre sí. Eso te voy a preguntar porque me quedé pegado en este y en otros anteriores. ¿Por qué o solo un efecto óptico que pareciera que muchas veces de una esfera sale otra? ¡Oh, qué notable! Pareciera ser que a medida que va aumentando la luminosidad, aparece la otra. Por eso pregunto, capaz que sea solo un efecto óptico. En algún comienzo, cuando los registros no eran tanto de los OVNI en calidad de flotillas, se pensaba que había una especie de cortina por la bruma del cielo y generaba como una especie de efecto de lupa. Entonces se aumentaba el brillo y podía creer una imagen fantástica. Claro. Cuando luego hubo más registros y comenzaron a verlos con cielos despejados o en una noche completamente prístina, se dieron cuenta que en realidad a veces un objeto se convertía en dos sin ninguno perder tamaño. Vale decir que uno de alguna manera invocaba a otro, lo que era realmente un misterio como nosotros conocemos cómo se maneja la materia. O sea, dos cosas nos pueden ocupar en el mismo lugar, pero este genera otro. Y eso es exactamente lo que ocurrió una vez más, como ya lo había mostrado, pero un año anterior, en Río de Janeiro. Este video te pasaste por el nivel de nitidez y claridad. Atención. Muy parecido al marzo. Exacto. Muy parecido al del año 2015, ¿cierto? A fines de marzo que mostramos el comienzo de este tema. Otra vez el mismo fenómeno. Bueno, luces de colores, esta vez en Campinas, en Brasil. Y atención, fíjense que en algún momento se ve como la fuente de donde van todas estas luces. Ya. Mira, te acuerdas como que prende y comienza a arrojar más de estas luces. Que, a ver, que si todas cayeran, aunque fuera lento podríamos decir que algo que está producto de la gravedad descendiendo hacia la Tierra. Pero algunas se mantienen, otras vuelven a subir y fíjate que no puede echarle la culpa al viento porque todas tendrían un comportamiento similar. Claro, y no todas titilan. Sí, por ejemplo. Exacto. Y respecto de esa luz que se prende y se apaga, ¿alguna vez se ha hecho estudios o se ha analizado desde el punto de vista de si fuera algún código para descifrar que se estuviera intentando comunicar, no sé, una especie de código móvil? ¿Qué por último entre ellos? Muy buena pregunta. Fíjate que se intentó tratar de descifrar algo y no ha llegado a ninguna conclusión, pero sí ha ocurrido que personas con láser astronómico o con linterna le han hecho cambios de luces para ver si reaccionan y responden. Reaccionan. Responden. Y hay un caso en particular que respondieron, pero no de la mejor manera. La persona terminó muerta, pero es una de las tantas excepciones donde el objeto volador atacó a la persona que fue testigo. Amigos míos, la verdad es que todos los casos que estamos viendo no tienen hasta ahora explicación alguna. Sin embargo, la investigación no todavía está en el curso y como decimos por acá, usted decide. Muy bien, maestro. Hoy hay una realidad bien importante de distintos tipos de animales. Polémico inmoral. Así es. Y también, ojo, experimentos con animales para cambiar órganos en los seres humanos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a comenzar con lo siguiente. Esto que está ahí... Una rana. Es una rana. Pero es como una radiografía. Pero es una rana transgénica. Ustedes le pueden ver los órganos. Una rana transgénica. ¿Es verdad? Sí, claro. Absolutamente se le ve. Es como una transparencia. Es como si la piel fuera exactamente eso. Es como una rana de escáner. Una transparencia. Es increíble. Es sorprendente. Es impactante. La textura de la piel pareciera que fuera igual. Exactamente. Ahora es loco. Todos le preguntaron una piel transparente. Como que la despigmentaron, no sé. Exactamente. Tal cual. ¿Para qué? Para poder exactamente cuál era su reacción. Y ya les voy a explicar por qué. Y además porque uno puede, como yo le decía, ver sus órganos sin ningún problema. Perdón, Felipe. Es una pregunta. ¿Esto lo hacen porque pueden o porque por último tratan de tener alguna justificación? Te lo voy a explicar en breve. Pero quiero que veas la siguiente fotografía para que veamos a esta rana. Mira. Aquí la tomes desde arriba. Ya. ¿Ok? Es una rana genéticamente modificada en la Universidad de Biología de Hiroshima. Para ver su interior. Su primera especie se realizó en el año 2007. Ya. Bajo la dirección del biólogo y científico Masayuki Musumida. Toma. Este animal ayuda a aprender sobre el desarrollo de algunas enfermedades. Vamos a la siguiente fotografía para que la veamos a la misma rana. Vista, pero vista también de arriba, pero volcada. Perfecto. De espalda. De espalda. Como decía, el desarrollo, para aprender sobre el desarrollo de algunas enfermedades como el cáncer y la causa del envejecimiento de los órganos. Claro. ¿Por qué? Porque al ser transparente, uno tiene la posibilidad de ver exactamente cómo el órgano se va deteriorando, se va agrandando, cómo se va ramificando un cáncer, cómo se va ramificando, cómo se va obstruyendo en algunos otros casos. La rana que veíamos al principio es la misma que esta vemos que supongo que pasó un tiempo porque está gorda. Sí, claro, yo creo que está acumulando tumores. Lo que pasa es que ahí, en la primera imagen que vimos, queríamos ver, quería mostrarles de alguna manera cómo la rana se va moviendo y se va aquí, queríamos ver la fotografía para que viéramos de alguna manera. En estudio ya. En estudio exactamente cómo se van desarrollando. Claro, uno puede tener su opinión respecto a aquello, pero acá estamos mostrando los hechos. ¿Tiene más, compadre? Tengo más. Vamos. Pongan atención a lo siguiente. Estos pececillos que ustedes van a ver acá son peces fosforescentes. Se les domina Rob Fitch. Fueron creados por primera vez en el año 2010 por una empresa llamada del mismo nombre, por eso se llaman así. Estos peces que ya están en varias partes del mundo tienen como propósito solo que nada más que solo ser mascota. Mentira. Espérate, así como cuando uno tiene esas lámparas de plasma, tengo un acuario que alumbra el living. Exacto. El friquerío máximo. Absolutamente. El friquerío máximo. Porque como ustedes pueden ver, obvio que no es solo puro color. El problema de esta cosa es que... Tú puedes poner los colores que tú quieras porque son fosforescentes. Claro, fosforescentes. Tú del juego ahora decís eso. En el hábitat natural hay animales que son así. Sí, claro, tal cual. Claro, pero son una especie. Esto es manipulación del hombre. Claro. Esto es el hombre, Juan Serdío. Claro, porque como tú no llegas, como decía aquí, podía ser carísimo, tú no llegas lo puedes hacer. Y aquí está la página de la empresa o la compañía que se dedica a hacer estos peces fosforescentes. Que debe ser como un paseo. La empresa, como decíamos, está en las dos peces de Europa y en Canadá. La venta de estos animales, eso sí, está total y absolutamente prohibido. Tú no puedes vender este tipo de animales. De alguna manera lo que se hace es que son para experimentos. Tú no puedes comercializar con estos animales. Pero, como ustedes pueden ver, existe una página que es absolutamente asequible para cualquier persona. Hay a la vuelta de la esquina. Contradicciones legales que no solo existen en China, sino que también en otras partes del mundo. Pero, por supuesto, que ya se debe haber propagado, que ya debe ser como moda, como lo más bacán que es un acuario, un acuario fosforescente. Y en 10 años más va a ser el hombre, o sea, el que anda con las orejas fosforescentes, o el que anda pintado verde, no tengo idea. Y debe estar prohibido porque eso deja un desastre gigante en el ecosistema. Absolutamente. Y se va a propagar y así la vamos a ver. Se rompe el equilibrio. No, pero yo creo que también este tipo de animalitos los deben criar en cautiverio y no salen. Y se crían para eso, como otros animales. Pero tú, como ser humano, tienes el control y haces lo que tú quieres y habitualmente el ser humano la caga. Solo decirlo que en los años 50 se intentó hacer esto con personas y con animales. Y para que pudieran brillar, tenían radiación. La persona dueña y los animales contaminados por radiación, compadre, o sea, te hubiera explotado una bomba atómica al lado, todo esto. Estamos viendo polémicos experimentos genéticos en animales para el uso humano. Algunos animales para consumo humano, de alguna forma se han ido modificando sus razas, las cruzas son distintas, no es verdad. Se le entrega cada vez alimentos que de alguna manera ayudan a engordarlos. Para que rindan más. Para que rindan más. Sin embargo... Que no son parte de su dieta natural. Claro. Lo que vamos a ver ahora es que están siendo alterados los animales. Ya. No la comida que le dan a los animales. Directamente. Como por ejemplo, los cerdos musculosos. Oh, la cargó. Porcícola. Se llaman estos cerdos. Y son producto de una modificación. Las bolas del chancho siempre son una cosa totalmente... Des proporcionando al cuerpo. Exactamente. Son mucho más grandes. Llaman demasiado la atención. Bueno, estos sí son Colombia y tienen como objetivo poder potenciar, obviamente, la carne del mismo animal. Ahora, lo que a mí me extraña es que sacan estos experimentos con animales y en el fondo, si ya llegaste a estar allá con la ciencia, ¿cómo no eres capaz de inventar algo que sea... Claro, la cura de la ciencia. Claro, que sea creado de vegetales. En el cerdo, cuando vos querés comer blandito y magro, el cerdo tiene que ser súper pequeño, debe tener días. Así la carne debe ser durísima. Lo que pasa, Andrea, es que tú tienes razón en un punto, pero en otro, lo que tú estás eliminando es la grasa. Y la grasa finalmente va para grasa, que tiene un valor económico relativamente más bajo, olice llanamente las botas. En este caso, el rendimiento de carne por animal es prácticamente un 100%. Ahora, si es que a uno le sirven chuletas de ese cerdo, por lo menos deberían avisar. Bueno, pero... Por lo menos. El tema es también lo que pasa con los pollos. Nunca va a comprarle un pollo normal, lo ponen entero al horno y sale y es una paloma. Esa chica, claro. Estamos viendo polémicos experimentos genéticos de los animales para el uso humano. Acabamos de ver este cerdito que está ahí, que es musculoso. Vamos a ver lo siguiente, que son las vacas transgénicas o vacas musculosas. Ah, como súper vacas. Mira. Exactamente. Qué mutante. Este caso, en que no lo parezca, no tiene ni un cambio artificial, ya que es un proceso natural, pero provocado por el hombre. Viene haciéndose desde el año 80 por las competencias que se hacían en las granjas para ver quién tenía la mejor vaca. A dudar, bueno. Estas vacas tienen este aspecto con el propósito de poder sacar mejor y mayor cantidad de carne cada una, obviamente. A estas vacas, como ustedes pueden ver, les sacan el pelaje. Sí. Para ver cuáles son las que tienen mejor musculatura. Más definida. Y uno de estos trozos de carne de este tipo de vacas, por supuesto, son más caros. Muy cotizados. Sí. Valen muchísimo más caros. Y por supuesto ya, como suele ocurrir, se reparte en todas partes del mundo. A ver, para, para. Vamos a hablar seriamente con esto. Para, para. Tal vez en países que se come la carne como se come acá, donde la comen casi cruda. Porque en realidad si comes la carne como se debe comer, que es bien cocida, es la carne de ese animal, no te sirve. Ahora, ojo Andrea, ojo, que además hay una alteración también desde el punto de vista de los masajes, el tipo de grasa como tú la vas marmoleando. Entonces, no solamente tiene que ver con la musculatura desde el punto de vista físico, sino que el trozo de carne que tú te vas a comer, créeme que es muy blando. O sea, no solo hay un trabajo desde el punto de vista de lo que tú ves, de lo estético, sino que va un poquito más allá y ahí es donde está el problema. ¿Y esas cosas no nos dan, no nos hacen mal a nosotros genéticamente? Ah, bueno. Por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más fácil, por ejemplo, ya yo que soy vegetariana, pero es mucho más fácil, vas a supermercados donde te garantizan que la vaca fue criada en un ambiente feliz, que no está manipulada. Y esa carne es mil veces más cara que esta carne. Exactamente. Bueno, estamos viendo experimentos polémicos genéticos para animales, para el uso humano. Bueno, pongan atención porque acá vamos a ver un cuadro comparativo de estas vacas musculosas o supergrandes. Las supervacas. No es un nombre, o las supervacas. Pero no hay ser humano. Ya, pero son una vaca, no. Esta supervaca pesa más de una tonelada. Sí, o sea, más de mil kilos. Puede alcanzar hasta los 2.10 metros de largo y 1.8 de alto. Pero Felipe, ¿sabes qué? Triplican la masa y el tamaño de una vaca normal. Es que sé que uno no puede desconsiderar qué significa esta modificación para el animal mismo. Claro. O sea, uno dice, claro, yo tengo más carne, pero ¿qué pasa con este bovino? No, yo mirá. Ya. Yo soy re carnívora, pero esto no me gusta. Esto para mí es demasiado. Bueno, estamos viendo los polémicos experimentos genéticos en animales, por supuesto, y que de alguna manera provocan para el uso humano. Bueno, lo que acabamos de ver fueron ranas fosforescentes, pescados fosforescentes o peces fosforescentes, cerdos musculosos, supervacas, gigantescas, ¿no es verdad? Donde uno puede decir, pero acá algo le hicieron a esta pobre vaca, todo eso para mejorar seguramente, o comillas, el producto. Sin embargo, yo les voy a mostrar algunos animales genéticamente alterados con órganos humanos, o más bien, de alguna manera lo que se busca es que al alterarlos a ellos, se desarrollen ciertos órganos humanos para que el día de mañana, si te falla alguno, tú lo puedas sacar. Corazón dividido, Felipe. Es realmente increíble, no solo físico, sino también éticamente discutible. Esto y mucho más, por supuesto, a la vuelta comercial. Muy bien. Estamos viendo polémicos, experimentos genéticos en animales. Quiero que pongan atención a lo siguiente, vamos con la siguiente imagen, señor director, por favor. Porque esto es un salmón transgénico. Ni en cada lado, Felipe, perdóneme. Es parte de un proyecto para crear nuevas especies de salmones con más carne, obviamente. Esto se debe a que existe un periodo en que son pocas las especies de este tipo de pescados que se ven y se producen. Además, esto lo hacen crecer en el invierno, en la estación que naturalmente el salmón no crece. O sea, le cortaste el desarrollo genético de una, el ciclo completo. Y ahí cagaste el ecosistema. Y ahí lo cagaste. Y ahí también no va a tener ni los nutrientes, ni las vitaminas, ni nada de lo que tiene. Pero no importa, Andrea, volvemos al punto. Es para crear órganos. Y la respuesta, tú misma la dista en la pregunta, nos hace mal, lo más probable. Pero eso no te lo cuenta. Sí, ahora lo que está realmente demostrado, que en la naturaleza, si tú mueves una pieza, otra se encaja para equilibrarla. Entonces, cuando uno hace esto, por otras cosas se está cayendo por una parte que ni siquiera sospechaba. Comparemos este salmóncito con uno normal, uno, digamos, que no está alterado genéticamente, arriba, por supuesto, el alterado genéticamente, el de abajo, no. Pero la industria salmonera sabe de esto. Exacto. Ha quebrado por querer quebrar los ciclos, romper los ciclos. Tal cual. Bueno, en la imagen vemos que el salmón transgénico mide el doble que un salmón, ¿cómo ves? Eso del pescado. Este crece en 18 semanas. Ya. ¿Ok? Y todo lo que es un salmón normal debería crecer. O sea, en 18 semanas hace todo el ciclo. Claro. Y por lo tanto, es mucho más conveniente desde el punto de vista de la producción. Exactamente. Más rápido, más grande. Lo agilizo más, lo crezco más, tiene más carne y vamos con el otro, y vamos con el otro y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque como lo decía Salfate, las especies tienen su ciclo y van de acuerdo a lo que su ciclo establece. Y si no, sus tiempos son establecidos. Es que, ¿sabés que lo que la gente no entiende? Es que muchas veces lo que es bueno para el comercio, para el negocio, no es bueno ni para el animal, ni para el hombre que lo consume. Y aparte, otra de las cosas, te lo venden como si fuera lo mejor. Sí, claro. No hay que creer tanto en la publicidad. Como salmón que es sano. ¿A dónde? A vos tienes una bestia. Bueno, estamos viendo polémicos genéticos en animales para el uso humano. Y a continuación, lo que yo les había contado antes de ir a comerciales. Que dice relación con animales genéticamente modificados con órganos humanos. Tal como lo escucha, para reemplazar algunas partes de nuestro cuerpo, señoras y señores. O sea, partes y piezas nuestras en un animal. Por ejemplo, este ratón que está ahí fue un fenómeno durante el año 2007 cuando los científicos de la Universidad de Boston mostraron este experimento. Fue muy criticado por los animalistas por el hecho de utilizar ratones para reponer el tejido humano. Pese a esto, algunos experimentos de este tipo se siguen haciendo. Recién en el año 2013, o sea, hace dos años, se logró formar una oreja exacta a la de la piel, perdón, a la del ser humano. Cuestionable al menos. Exactamente igual. Sí. ¿Qué pasa con el animal cuando le cae ese pedazo? ¿Cómo se mueve? ¿Muere? Hay que sacrificar. No, además, ¿qué le hace al animal para que pueda generar una oreja? O sea, ¿qué pasa con él después? Y el tema también, el tema de la piel y los pelos del animal, después te sale la oreja peluda. ¿Quieren ver exactamente lo que pasa? Todas las preguntas que ustedes hicieron, aquí está la respuesta de un científico. Feliz. No, he knows he's here for a bigger purpose. But this is a very, very important step in the science because on the back of this animal, we're actually incubating and growing perfect cartilage in the shape of a human ear. And it's completely connected to the blood vessels. So that it's just like a native ear in a normal circumstance. Está conectado, o sea, el animal muere. Está absolutamente conectado, tal cual. Porque siente exactamente todo, porque de alguna manera la irrigación sanguínea le permite desarrollarlo. Esto tampoco es algo tan nuevo porque hay algunas válvulas en el corazón que se reemplazan por las de los cerdos. Así es. O sea... Y la piel también. Sí, de aquí a que empecemos cómo va a pasarnos órgano entre nosotros, no está tan lejos. Pero pareciera ser que eso es más natural que a un ratón... Es algo en oreja. Es algo en oreja humana. Pareciera ser que eso es un poquito más torcido. Se echaron una oreja, Ivonne. Exacto. Se echaron una oreja. Se echaron una oreja. Polémicos experimentos genéticos en animales para el uso humano. Obviamente, hoy acá en la... Excelente. Se viene el expediente de ese Juan Andrés Alpaca. Hasta ahora nos adelanta sus contenidos, maestro. Atención, amigos míos, cuando los espíritus, alma desencarnada, fantasma, vienen a decirnos algún mensaje, cuando tienen algún pendiente. Películas como Dres de mi Cielo, Revelaciones, Sector Santido, el Cous, el Orfanato y los otros, amigos míos, fantasma furibundo. Atención, pedazo de película, un estreno exclusivo, My Mister, el fallecimiento del padre de ese muchacho, lo arrastra hacia una prostituta sadomasoquista. Y este le explica cómo mitigar el dolor con otra cosa. Y en colección privada, amigos míos, grandes estados alterados, llevando hasta su límite en la mente, que termina generando mutación en el cuerpo del científico. ¿Eres tú? Ahora en el expediente de ese. Se quedan con Juan Andrés en el expediente de ese. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A ver si me recupero la voz mañana. Buenas noches. A la larga. Ay, Diosito. Bailen, bailen. Bailen.